Dos jóvenes periodistas en paro de Sevilla decidieron en 2013 que era más barato dar la vuelta al mundo que quedarse en casa. Subimos por los cinco continentes en casi 30 países y nueve meses en total. De esa experiencia nació un entretenido blog a tomar por mundo y un nuevo proyecto de vida. Toda la vida de Dios he querido montar una empresa y sin darme cuenta he montado esta. Se trata del Club de la Aventura, una opción de viaje en grupo que sin pretenderlo les reporta beneficios. El Club de la Aventura nació porque muchísima gente nos seguía y veía que les gustaban muchísimo nuestros viajes y nos decían pues queremos viajar con vosotros. Y desde el 2015 ya llevan nueve expediciones de viajes con emociones en las que los viajeros se conocen al empezar la aventura. Muchas empresas del sector turístico patrocinan estas escapadas. Nosotros lo único que estamos aprovechando es una tendencia del mercado y realmente una oportunidad de negocio para estar ahí. Estamos en Geju y viendo una de las siete maravillas naturales del mundo. Empezaron los patrocinadores, empezaron empresas queriéndose anunciar en nuestro blog y poco a poco se fue convirtiendo en nuestro pilar fundamental de vida. Ahora no solo organizan viajes sino que han publicado un libro contando su experiencia y viven haciendo lo que soñaron. Para mí fue la continuación de un sueño a otro sueño. José Pablo y María José además han creado el primer máster universitario de influencer, bloguero y videobloguero en España que imparten en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla. Y todo porque un día decidieron irse a tomar por mundo.